¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo. Ok, so, here goes my example. Hey Mike, you really dropped the ball on this one. You really dropped the ball on this one. Notice, ok, you really dropped the ball on this one. Literalmente dice, de verdad que tiraste la pelota, dejaste caer la pelota en esta. Lo que quiere decir la expresión, you really dropped the ball on this one, es que fallaste, cometiste un error, manejaste la situación de una manera incorrecta. You really dropped the ball on this one. Ok, drop, tirar, dejar caer, el pasado dropped. Espero esto te sirva. Hey Houston, recuerda que mis nuevas clases inician ahora en enero, ok. Las nuevas clases inician ahora en enero, clases de inglés conversacionales, ok. Aprende desde la primera semana.